Cumpleaños Felici Cumpleaños Felici Cumpleaños Felici Cumpleaños Felici Cumpleaños Felici ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Ajá! 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 ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo diga un, dos, tres, saltamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¡Uh! ¿Sí? A ver, a la una, a las dos, y a las tres, arriba. ¡Uh! La bebé no saltó. ¡Salta! ¡Uh! ¡Sí! Otra vez, a ver. Una, ya va a querer. Una, dos, y tres, arriba. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Una, dos, tres. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paquito! ¿Qué hubo, Paquito? ¡Salta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos y tres! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Qué luz se cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saltaste mucho! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No has comido frijol? ¡Bien! 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 ¡Me miran por aquí! ¡Happy birthday functionality! ¡Happy birthday to you! ¡Ya, ja! Una miradita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Happy Birthday to you! 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 ¡Bravo! Ahora mene, te voy a estar para que le sopre. A las tres. Una, dos, tres. ¡Más! ¡Más! ¡Recio! ¡Recio! ¡Una, dos, tres! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Tres! ¡Meredy! ¡Mordina, Meredy! ¡Más! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Recio! ¡Bravo! ¡Me he he he! ¡Mordina, me he he! ¡Suena, me he he! ¡Señor! ¡Me he he! Una miradita, una miradita, una miradita para acá, una miradita, miradita. Esta es una serpiente, mi bebé. ¿Quieres mordida? Ok, Salvador, cuéntame algo, ¿qué tienes que decirme del cumpleaños de tu bebé? Que le doy las gracias a todos por haber acompañado a mi hija, y que los siguientes años la sigan acompañando. Muchas gracias a todos. Y tú, bebé, ¿qué tienes que decir para tu hermanita en su cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ok, listo. ¿Dónde está? A ver. A ver, Rosalía, cuéntame que tienes que decir del cumpleaños de tu nene, el día de hoy. ¿Eh? ¡Ay, no, no, no! Sí, algo, algo así, algo así. ¡Feliz cumpleaños para mi hija, ¿no? Sí, para el cumpleaños. ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! Meredy, Meredy, ven acá, cuéntame algo. ¿Qué te ha parecido tu fiesta? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué ha gustado tu fiesta? Cuéntame algo, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu fiesta? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿No te ha gustado? ¡La piñata! ¡Sí! ¡Oye, el pastel de princesa! ¡Sí! ¡Y comer el pastel! ¡También! ¡Está muy linda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 felices! ¡A la muchacha, buena cerveza y el vino, hacemos la fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 felices! ¡Hola, hombre! ¡Traia el caballo sin querer! Una producción de... Grillos Fotografía. Buenas fotos, bellos recuerdos. La visión. No, no, no. Una visión. También, de sus espacios. No, no, no. Pero todas las regiones. Sí, sí, sí. ¡Cumpleaños, cumpleaños, capaces... Gracias.